Bailando así Bailando así 10 años de estudio Bailando así Mordo, mordo Sí, muerde Yo, yo dibujé a Balotelli en la cuna No, 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 no No, 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 no Chao, chao Fin de la edición ¿Y te acordás? Muy bonita Mira, la están montando Exactamente Silleta sobre silleta Espectacular, ¿cierto? ¿Te acordás, por ejemplo, esta mañana que estuvimos donde Don Luis? Don Luis, ¿cómo? Que la esposa es hija del pionero de los fieles de silleteros No, oye, una familia Sí La vida dedicada a esto Increíble Y la emoción que le ponían a las historias El amor que tienen entre ellos A pesar de tanto tiempo Y los une la tradición silletera Y ambos son silleteros y arman la silleta O sea, van al desfile y arman la silleta Sí, cuando yo estoy hablando con Doña Carmen Ella me contaba que era la pasión Que para ellos era el mejor regalo, la mejor satisfacción Llegar a ese desfile de silleteros Engalanando la silleta Feliz con el trabajo que habían hecho Mira, eso ¿De dónde venís? De Bogotá De Bogotá De Bogotá De Bogotá Sí, sí, eso es otro departamento Ah, no, uno ya aquí comienza a hablar como para que de Bogotá ¿Y qué tal le ha parecido? No, hermoso Lo que hace la familia Londoño Es espectacular este ¿Qué te pasó? Usted me metió en Mosco Usted me metió en Mosco Usted me metió en Mosco Mija, ¿en Boca Cerrada? Me entra en Mosco Ah, bueno Eso es un dicho Es que no es de acá Está conociendo la ciudad y descubriendo la cultura antioquina ¿De dónde es el sur? De Italia ¿De Italia? Conociendo la cultura antioquina Otro dicho ¿En Boca Cerrada no entra en Mosco? Y otro dicho Vení pa' Medellín Gozala pues Solamente toma aguaro Y pasala bien Ah, bueno ¿Vosotros vas? No Soy de Bogotá Pero no importa Se puede aprender un poquito Bueno pues Italiano pues pa' la selfie ¡Para la selfie! ¡Eso! ¡Eso! ¿Vos vos tenés de fotitos? No, poco Me imagino en Facebook todo el tiempo contando fotos No, no, poco, poco En realidad soy más reservado ¿Y has estado durante todo el día aquí en esta... No, no, no Acabo de llegar Pues de Bogotá ¿No? Sí, de Bogotá ¿Acabaste de llegar de Bogotá? No, no, no Llegué hace dos días Estuve en Medellín ¿Para la feria? Solamente para la feria ¿Y qué es lo que has visto de bueno aquí en la feria? La gente La gente te enamora La gente te envuelve La gente simplemente te cautiva Estoy de acuerdo ¿Será que sí? Estoy de acuerdo con el señor Excelente Maravilloso El gusto es mío Muy bonita en la silleta Le hemos dado... Nosotros estamos desde la tarde por aquí recorriendo Hicimos viendo cómo la gente llegaba Hubo conciertos y todo Bailando con este muchacho que... No, bailando yo no un poquito yo también el médico me lo prohibió tienes que aprender a ver las rastastas así para acá pero no vamos vamos a colocar las bastas tú tienes que ver a ver pues andrea es que tampoco yo te digo que es mentira cuando te dijo el médico me lo prohibió es que también lo llevé a una finca silletera para que conociera desde raíz como era que sacaban las flores el proceso inicial para que la sienta fuera realidad sí y encantado increíble esto es no pensado esto es una maravilla esto es un milagro con las manos de dios tocando a estos siguientes es difícil porque creo que todo el mundo le coloca a ese pragmismo pues para hacerlas mira me están enseñando eso y entonces yo me decían ay mira este es el bosquejo cuando yo les preguntaba hay pero los colores ya es amarillo morado rojo me decían no es que esto va cambiando a través que lo vamos colocando y todo sin ser diseñar sin ser diseñadores creativos no si fuera a hacer una silleta como la harías y como la haría que temática de que forma no se lo dejo a los profesionales y vos no sé de pronto de pronto hoy ¡Gracias por ver el video! A mí me gusta el silletero. Mira, a mí me gusta el silletero. Oíste, contanos de esa silleta, porfa. No, muy bien. Básicamente, mi silleta la estoy enfocando a esto. Por ejemplo, ¿hace cuánto ustedes no escuchan hablar de un secuestrado? Hace mucho tiempo. ¿Ustedes consideran que le están dando la misma importancia a los futbolistas sin desmeditar lo que ellos han hecho como lo que está sucediendo en la franja de gas? No, sinceramente no. No, está bien, está bien. Cierto. Entonces, ¿por qué hago mi silleta? Porque ellos merecen ser recordados. Y así como ellos merecen ser recordados, ellos merecen ser liberados. Es básicamente mi silleta. Es como un mensaje de esperanza a todas las personas que sufren. Todas las personas que en este momento tienen dificultades. Y a los niños que están siendo utilizados como escudos de guerra en el Medio Oriente. Básicamente en la franja de gas. Jonathan, le estaba contando a mi amigo que para ustedes, los silleteros, es un orgullo cargar la silleta a cuestas en el desfile. Es un placer sacar la idea, ponerse creativos. Y pues para ti, por ejemplo, ¿qué significa? No, sinceramente digo que es algo indescriptible, hermano. Uno todos los días solo piensa en la silleta, en qué voy a hacer, en qué estoy haciendo. Y lo mejor es uno ir al desfile o ver la gente que nos acompaña y que le den la vuelta, que lo aplaudan. Yo creo que es de los mejores sentimientos que uno puede sentir bajo una tradición. El orgullo que uno tiene de hace años que me brindaron mis abuelos. Tú eres Jonathan Londoño, de una de las familias, como te decía ahorita, una de las familias más tradicionales en la silletería. ¿Cuánto puede llegar a pesar esta silleta una vez terminada? Una vez terminada yo espero que no supere los 85 kilos. ¿Lo espero yo también? Sí. Por el pobrecito que la tiene que cargar. ¿La cargo yo? ¿A tú la cargo? Sí. Claro que sí, yo la cargo por la ciudad de Medellín. Yo también lo espero por ti. Sí, qué bien, muchas gracias. Me gustaría, si vuelvo el próximo año, volver a verte. Oh, seguro, ojalá, siempre bienvenido. ¿De dónde eres, qué pena? Italia. De Italia, bienvenido a Colombia, a Medellín y a Santa Elena. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo llevas armando esa silleta? Llevamos aproximadamente... Desde la idea. Desde la idea, no, yo la idea la venía trabajando todo el año, todo el año. Venía pensando en qué iba a hacer, viendo mucho que los secuestrados... La idea me surgió en el Mundial. No, es que estaba viendo un partido y... Pues madre, ¿qué será de los secuestrados? No sé, me vino a la mente. Entonces yo dije, hey, ellos no merecen ser recordados en un evento tan grande como este. Y no sé si ustedes escucharon un rumor que decían que Argentina no iba a jugar la final del Mundial si no se paraban los conflictos en Gaza. Eso fue un rumor de Internet, no estaba seguro. Pero ahí me nació la segunda idea, hombre, la gente en Gaza sufriendo y nosotros disfrutando. ¿Será que ellos no merecen disfrutar de eso también sin temor a que los explote una bomba? Entonces ahí fue donde me nació la idea, ya tiempo atrás. Y ya más o menos de 15 días empezamos a trabajar todo el tema de la madera, del chusco, ese tipo de bambú. Y ya empezar a desarrollar. ¿El chusco? ¿Qué es el chusco? El chusco es esto, mira, te muestro. Mira, es un tipo de bambú. ¿Sí lo ves? Sí, sí, sí. Lo que uno hace es ponerlo alrededor de la silleta para que tenga firmeza. Y ahí poder amarrar el cartón que soporta la flor. Y tú desde pequeño involucrado con la tradición silletera. Sí. Es que es otra cosa que tú ves y es que si en algún momento él me dijo, Paula, si yo quiero ser silletero entonces vengo acá y hago una silleta y salgo. ¿Puedes hacer? No, no. Mira que ser silletero, por eso es que queremos tanto ser silleteros. Por eso es que trasnochamos, madrugamos, atendemos a la gente. Porque esto es una tradición de que pocos tienen el privilegio. Somos 500 silleteros y son silleteros que vienen de una herencia. La posibilidad que hoy tengo yo de cargar esa silleta era la que tenía mi abuelo cuando bajaba a vender sus flores. Cuando la administración le dice a mi abuelo, vea, le voy a dar ese contrato para que lo siga haciendo todos los años. Mi abuelo empieza a ser silletero por un evento grande de ciudad. Después se lo hereda a mi papá y ahora mi papá me hereda esa posibilidad a mí. Y por eso yo puedo cargar. Nadie más lo puede hacer. Es por eso que nos apasiona tanto eso. Y contándote hoy, es que le estaba diciendo que es un atardecer silletero, pero en realidad es como todo el día en torno al aprendizaje cerca de la silleta y ver cómo la fabrican. Uno, yo me puse a pensar, uno puede entender cómo se pega la flor a la silleta, pero acercándose así de cerca a una silleta es descrestante ver los detalles, los colores. Gracias. 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 Exacto. Súper bien, aplaza los mochitos. Exacto. Del dedo, del dedo. Pega otra. Dale. Otra. Pega otra para que hagas parte. Ya puedes decir que hiciste parte de la construcción de una silleta y no cualquier silleta. La silleta ganadora. ¡Ah, eso me gusta! ¡Qué optimismo! Muy bien. Así debe pensar. Eso. A ver, deja la mano. ¡Eso! Con el dedizo.